...el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el que tiene, donde participa el Comité Ciudadano, lo preside precisamente la titular del Comité Ciudadano, Arminda Balbuena, y hoy ya lo integran el resto de las dependencias, titulares de dependencias públicas que conforman este sistema que urge que se eche a andar. Carmen Martínez estuvo ahí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué ánimo priva entre los integrantes de este comité, tomando en cuenta la emergencia que constituye la corrupción en México, en Guanajuato? No somos la excepción, Carmen. Pues en el discurso todos muy convencidos a hacer investigaciones de manera transparente, sin importar contra quién vayan, de manera autónoma, eficiente. Eso en el discurso, ¿no? ¿Habló quién? ¿Habló solo la presidenta? No, hablaron varios integrantes ahí. Platícanos el relato de los hechos. Pues mira, primero la palabra la tomó Arminda Balbuena Cisneros, quien es la presidenta de este consejo, de este comité de participación ciudadana. Y bueno, estuvieron ahí presentes incluso Carlos Amarripa, el gobernador Miguel Márquez, la presidenta del tribunal, representantes del Congreso. Sí hubo una buena convocatoria, una buena participación. Y bueno, ella primero en el mensaje, pues lo que habla es seguir ciertas líneas de trabajo, bueno, una línea de trabajo en donde implica la transparencia, la justicia, el control eficaz y el apego a la ley. Dentro del discurso, una parte que a mí me llamó la atención, que fue un discurso bastante largo, aproximadamente 13 minutos. ¿El de Arminda? Sí, Arminda. ¿Es buena para los discursos? Sí. ¿Es maestra de Derecho, es doctora y su carrera es universitaria, académica, básicamente? Sí, es bastante buena para los discursos. O sea, fueron 13 minutos más o menos, pero no fue un discurso tedioso. Para mí fue fácil poner la atención y no distraerme en el proceso. Eso generalmente cuando empieza un discurso aburrido ya a veces ni siquiera lo pones mucha atención. Y bueno, el de ella sí fue bastante claro. Pues habla de este tema de hacer una... Ella lo que mencionaba también que me pareció interesante es este tema de involucrar a todos los órganos, involucrar a la sociedad, involucrar a los empresarios, involucrar también a los catedráticos para la revisión del actuar de las autoridades, ¿no? Que no solamente quede la responsabilidad en el propio comité o en la propia fiscalía, sino que se extienda y que sea toda una red que esté encargada de fiscalizar estos recursos, de poner atención en lo que es la autoridad y, bueno, de un involucramiento. Y otra parte que me pareció interesante en el discurso fue cuando menciona, y hace una invitación a estos integrantes del comité, que en total son 11, para que empiecen a trabajar en los casos de corrupción que ya han sido denunciados. ¿Denunciados públicamente? Denunciados públicamente. No todavía en instancias. No, bueno, ella dijo los casos de corrupción que ya están siendo o analizados, investigados o que ya han sido denunciados. Si te parece, escuchamos un poco de lo que dijo ella en este discurso, que es un inserto que pasamos. Adelante. Invito a mis compañeras y compañeros integrantes de este comité a darle prioridad a las acciones coordinadas sobre los casos de corrupción, sobre los hechos de corrupción ya detectados y que están siendo procesos de investigación, para asegurar que cada autoridad actúe conforme a la ley y dar prontos resultados a la sociedad. Por mi parte, y en nombre del Comité de Participación Ciudadana, que me honro en presidir, ofrecemos honestidad, sensibilidad ciudadana, sentido institucional, coordinación a través del diálogo y respeto a las competencias y trayectorias de todos los integrantes del comité. Sobre todo, ofrecemos las vías para construir los caminos que reflejen para el ciudadano resultados. Finalizo mi intervención señalando que para atacar eficazmente la corrupción no basta con contar con buenas leyes, tampoco únicamente con tener buena voluntad o buenas intenciones. Es necesario diseñar los mecanismos e instrumentos metodológicos que en la práctica hagan posible la reconstrucción de la relación Estado y sociedad. Bueno, pues el mensaje, como tú dices, es bueno y qué bueno que resulte alentador, por lo menos. Vamos a estar observando detenidamente la actuación de este comité. El gobernador Márquez, que vi que también habló, ¿cómo? Sí, el gobernador Miguel Márquez. ¿Cómo estuvo? Estuvo, al principio empezó muy apagado en este semisorario, no lo había visto desde el año pasado y lo vi muy apagado en un primer instante, pero después habló también sobre otras cosas que me parecieron interesantes. El primero fue mencionar o hacer un llamado a los servidores públicos para que se comporten con rectitud, con honestidad. ¿Estaba ahí Enrique Avilés, por ejemplo? No, no lo vi. Entonces no lo escuchó de ahí, vos. Y en segundo lugar, también un mensaje... O Fernando Oliveira, que cada rato le sacan tarjetas amarillas. No, tampoco está. En segundo lugar, menciona o pide a los ciudadanos que no se generalice, que si bien hay servidores públicos que no actúan correctamente, la mayoría de ellos sí trabaja con rectitud y honestidad, y entonces que no se generalice. Por un parte, para los servidores públicos decirles, actúen bien, y por otro lado, los ciudadanos no generalicen. Este es un llamado que da el gobernador Miguel Márquez. Suena muy defensivo, porque sería muy importante que esos casos de los que no actúan bien reciban las sanciones correspondientes para poder valorar la diferencia. Ah, bueno, sí, y otro aspecto que antes de que se me olvide también que habló Miguel Márquez Márquez, dijo que para este próximo proceso electoral él invitaría a todos los candidatos, a todos quienes ya logran una candidatura, a que demuestren concretamente que son personas que no tienen ningún antecedente de corrupción, que demuestren su tres por tres y que se verifiquen, que sean personas cabales. Yo te diría también, sería importante que los que van de salida nos enseñen que no se corrompieran. Porque los que van de entrada, pues muchos por primera vez llegan a estos cargos. Oye, a ver, ¿quiénes integran el comité más o menos como instituciones? Estoy observando, bueno, al Poder Judicial, habló la nueva presidenta, al Instituto de Transparencia, a la Auditoría Superior del Estado, al Tribunal de Justicia Administrativa. Sí, hay participación de varios... El fiscal anticorrupción nuevo, ¿verdad? Sí, también estuvo Marco Antonio Medina Torres, que es el nuevo fiscal, en un discurso muy, muy, muy pequeñito, apenas por dos minutos. Sí. Por curiosidad me gustaría escucharlo. Ah, claro que sí. Sí, tenemos a Marco Antonio Medina, el fiscal anticorrupción. Ese sí no lo tenemos. ¿No lo tenemos? No lo pasé. Ah, bueno. El discurso fue apenas de dos minutos con 17 segundos. Un discurso bastante estructurado, como muy... Se lo escribió Samarripa. Pues posiblemente. ¿No estaba Samarripa? Sí, estaba Samarripa. Y no lo entrevistaron sobre el hecho de que no viene a las reuniones del grupo de coordinación. Yo, la verdad, no me alcancé a entrevistarlo porque todo el mundo se salió, o sea, al final todos los funcionarios corren, entonces hay que correr atrás de uno y de otro. Y Samarripa, como siempre, aprovecha, ¿no? Que uno se va detrás del gobernador, detrás de otro para huir, ¿no? Yo no me alcancé a entrevistarlo, pero este... Estaba hablando de Marco Medina. Ah, sí, Marco Medina. Un discurso, pues, muy de escuela, muy cuadrado, solamente mencionando que fue, creo que, lo único rescatable del discurso, señalar que él, desde la Fiscalía Anticorrupción, estará comprometido a realizar investigaciones técnicas y apegadas jurídicamente y sin importar contra quién vayan. La presidenta del tribunal, que también hizo estreno. Sí, también hizo estreno. Bueno, ahí sí, la verdad es que no recuerdo así precisamente, que habló también, se ha hecho un discurso muy cortito, y sí fue la primera vez que hace... Bueno, qué bueno que el protagonismo lo tuvo la responsable del Comité de Ciudadanos. Totalmente. Porque se trata de esa importancia de la participación de ciudadanos en este comité. Sí, creo que sí se llevó la mayor parte de... Correcto, ya no hay... Ahí está Samarripa, ya no hay más que el rector de la Universidad de Guanajuato, el procurador de los derechos humanos, que le gusta mucho asistir a estos eventos. También, también hay esto. Algo más, realmente, ¿tienes otra información, verdad? Bueno, también sobre este caso, interesante, antes de pasar del tema del Comité de Corrupción, otra nota que me gustaría platicar, otro tema que al final platicamos con la presidenta del comité, fue en particular, yo le pregunté sobre estos casos que ya ella mencionaba en el discurso, cuáles son, si sabe ya precisamente cuáles son los casos en los que empezarían a trabajar, hablando del caso de la empresa fantasma de FBM... FBM... ...comercializadora, que aquí lo debemos conocer en Zona Franca, ella no se refirió concretamente a esto, dijo que ella hablaba en general, que no se refería en particular a este caso, pero ya hablando de manera puntual sobre este caso, mencionó que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas está auditando el ejercicio fiscal de la Coordinación de Comunicación Social en el último semestre de 2017, que esta revisión quedaría lista más o menos para febrero de este 2018, pero que no abarque el tema fiscal y que este asunto en particular de la empresa tendría relación con el asunto del tema fiscal. Entonces, pues ella mencionó, se va a escapar a lo mejor como de las manos, porque no abarquen un tema fiscal, pero que el propio comité estaría haciendo, pues buscando la colaboración del SAT para intercambiar información y verificar que las empresas que se contraten desde el gobierno estatal y los diferentes gobiernos no estén boletinadas por el SAT por alguna irregularidad. Pero pues ya me sonó a que están buscando justificaciones, ¿no? Pues, bueno, ahí ya está como adelantando que a lo mejor no viene nada. Hablando del caso, todavía nos queda de ver la Dirección de Comunicación Social, Enrique Avilés, concretamente su promesa de mostrarnos todos los comprobantes de los trabajos que realizó FBM Comercializadora. Estaremos insistiendo, ya nos mandaron por la vía larga, la de acceso a la información, no nos dan respuestas. Bueno, no se nos va a olvidar, eso sí. Carmen, vamos a lo que sigue. Casos de corrupción, también de persecución. Terminamos con el mismo tema. A ver. Bueno, pues ayer justamente en la tarde, el PRI hace una rueda de prensa para informar, algo que también trascendió desde la mañana. No había habido información previa, no sabíamos que... Sí, o sea, por ahí como que alguien coló el rumor, el chisme, después ya se concretó con esta rueda de prensa sobre la atención de Luisa Viña, Luisa Viña es ex titular del Instituto Municipal de la Juventud aquí en León, que a través de unos videos, perdón, unos audios, se hizo público también que Luisa Viña estaba solicitando parte del sueldo a algunos colaboradores de este instituto para hacer promoción, ¿no? Les consiguió chamba a algunos jóvenes periodistas y les pedía mochado del suelo. Les pedía mochado. Caso periodístico, lo que conoce el diario AM. Sí, claro, caso periodístico. Y además, bueno, pues en este momento en el que se suave esta información, él era aspirante a diputado por el Distrito 6 local aquí en León, hace en 2015. Y bueno, está esta situación. El proceso inicia desde entonces, desde la publicación de estos audios, y bueno, lleva un procedimiento ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Según lo que mencionan, ayer en rueda de prensa, donde estuvo presente Bárbara Botello, Deni Mendes, el propio Luisa Viña y el regidor Salvador Ramírez Sargote, este caso ya había sido archivado y ya llevaban un proceso en donde se había... El delito que se logró configurar, ¿qué es? Es, lo explicaron ayer como abuso de autoridad. Según lo que explicaron ayer, aunque... No ha especulado, porque el dinero no es del erario, el dinero es del particular. Exacto, y como era el jefe o era el representante de este instituto, pues era un abuso de autoridad para con sus subordinados. Pero no hace falta que digan, como en el caso de los empresarios a los que le pedían moche, que también tiene la culpa el denunciante por andarle dando dinero y que participe en el delito. Exacto. Con esta lógica kafkiana, ¿no? Bueno, ahí está ese caso. Entonces, él dice o él menciona que desde hace varios, varios tiempos, ya el proceso había parecido que tenía carpetazo, que nunca fue llamado a comparecer ante la Procuraduría, y de pronto ayer por la mañana llegan y lo detienen. ¿Policía Ministerial Estatal? Sí, Policía Ministerial Estatal. Él pagó una fianza de 57 mil pesos para poder quedar en libertad, pero lo que denuncia el PRI, total como partido, además de Luis Ameña y de Bárbara Botello, es una persecución política que está realizando el Partido de Acción Nacional en contra de empleados barbaristas, gente de la administración pasada, y reclaman también, ellos dicen que el gobierno del Estado está haciendo uso de las autoridades, en este caso la Procuraduría de Justicia del Estado, para tener revancha política, y que, bueno, el gobierno del Estado tampoco se ha encargado de sancionar propios casos en donde ellos tienen cola que les pisan, como el caso de Fernando. Más allá de que haya, como dijiste, archivado, que se haya hecho la investigación, a Viña reconoce que lo hizo, no lo hizo, pide disculpas, lo niega, el gobierno de grabación, también sería importante que hablaran de eso. Para nada, él, o sea, cuando le preguntaron, porque un compañero le preguntó de manera así, categórica, ¿no?, si él había sido participado en estas grabaciones en el delito, él dice, no puedo hablar más porque el proceso sigue en investigación. Entonces, no puedo decir si sí o no. Entonces, no está archivado. No puedo decir si sí o no. Bueno, ahí dependemos de que la Procuraduría sea eficaz en comprobar, en este caso el juez es el que le permite salir bajo fianza, lo cual también habla de que hay un criterio de independencia entre Ministerio Público y Poder Judicial, que no está mal, que el Ministerio Público argumente bien para saber si hay delito o que en todo caso, si resulta exonerado, pues también sí de explicación. Pues sí, solicitaron duplicidad de término para poder presentar pruebas que le favorezcan y vamos a ver qué sucede con este... Y presentar los testigos, los que grabaron, que les pidieron noche. Bueno, haciendo a los políticos en el país y en Guanajuato. También, por desgracia. Sería por el momento todo, Carmen. Así es. Y también aquí terminamos.